Desde mi mundo Nada me llevarás En la tierra Nada me quedará Porque buscar sin nada igual Todo se queda atrás Porque salir sin camisetas Recordo para estar ¿Cómo puedo luchar dentro de mí? ¿Cómo puedo salir si no estás tú? Dame la solución de este lugar Solo tu palabra regalar Porque buscar sin nada igual Porque buscar sin nada igual Todo se queda atrás Porque en la necesidad de estar Mejor lo hallar No, no, no No, no Se ve ¿Cómo puedo luchar dentro de ti? ¿Cómo puedo salir sin cuenta? La linda solución de este lugar Suelto en tu palabra que dará No hay razón para la carencidad Hay un Cristo que quiero llamar No hay razón para la carencidad No hay razón para la carencidad No hay razón para la carencidad No hay razón para la carencidad